Muy buenas a todos, saludos en directo lunes 14 de febrero Y comenzamos aquí nuestro informativo local Hoy día de los enamorados, felicidades a todos los que aman en cualquiera de sus formas del amor Y aquí, bueno, si tienen una cita disfrútenla y si no tienen una cita aquí con la actualidad local ¿Qué comenzamos? Hablándoles de los jubilados que siguen concentrándose a las puertas del Ayuntamiento de Utrera Bajo el título, los lunes al sol cumplen cada semana con este encuentro En el que reivindican sus derechos y siguen pidiendo que se garantice una jubilación digna Vienen concentrándose ya desde el 2018, desde marzo de 2018 y afirma que continuarán Hoy han querido recordarnos los motivos Ese yo creo que ha sido un acierto, ese eslogan Porque de otra manera se podría interpretar que cuando hay un partido se protesta Pero cuando entra el otro, si somos de la cuerda no protestamos No, no, aquí el gobierno que haya, si no cumple con las normativas que ha adquirido con nosotros De subir las pensiones, el IRPF, los salarios mínimos a 1.000 euros El tema de las viudas, el tema de los 1.080 O sea, una serie de reivindicaciones, si no las cumple nos va a tener enfrente Y nos va a tener aquí lunes a lunes ¿Por qué estamos aquí? Porque no se han cumplido O sea, nosotros, todo el mundo puede entender que el coste de la vida ha subido como mínimo Como mínimo el 5%, ha subido más pero como mínimo el 5% Entonces yo no sé de dónde, ellos han sacado una triquiñuela que dice Que nos sube la media del 5% y así no es Nosotros que, por lo menos yo que he sido sindicalista toda mi vida Y he negociado más de 1.000 convenios Pues nosotros como negociamos es de noviembre a noviembre Hacemos año anual, junta todos los meses Y la subida que haya habido todos los meses La parte por la media Entonces la subida ha sido un 5% Incluso el 5,5 Entonces como no nos ha subido Pues seguimos pidiendo que se nos suba ese incremento que hay Porque la vida nos dice Es que todos los días no es comer luz Es que no es comer luz Pero si te ves esa gasolina Del año a ahora Pues ha subido 50% Si vas a comprar fruta Ha subido una barbaridad O sea, entonces claro Una persona que cobra 800 Porque es la media de todos los pensiones Unos 800 euros Con 800 euros En el momento que pague luz Que pague agua Y que pague el teléfono Porque tiene que tener el teléfono Porque si no, no tiene el botón Y mil de cosas Para que está en contacto con la familia Pues entonces claro Tú no te quedas ni para comer Entonces un gobierno Que se llama progresista Y hombre, porque yo lo he dicho aquí Yo puedo entender que el PP me diga No, mira, como nosotros tenemos que ganar más No te voy a subir más Lo entiendo Por ahí Pero sigo peleando con él Pero lo que no lo entiendo Es que un gobierno progresista Soy Más unidos podemos Me diga que la subida que me corresponde Es un 2,5% Porque está demostrado Ha sido demostrado Que es el 5 y pico por ciento Entonces vamos a seguir peleando Vamos a seguir la lucha Vamos a seguir incidiendo En todo lo que transversalmente nos importa Que es la sanidad Porque la sanidad ¿A quién le perjudica más Que no haya una sanidad buena Que a nosotros? Porque somos personas ya con una edad Que tenemos cada uno gotera Que tenemos que el carnet de edad Está ahí que tenemos una edad Y que quien nos quiera Al que no le duelen los huesos Le duele otra cosa Y entonces claro Lo que nos podemos permitir Es que pensionistas ya de 80 años O 70 años Que tienen enfermedades crónicas Llamas por teléfono Te dicen que no hay agenda abierta Que te meques Y te tienen loco No te asisten Te llaman por teléfono A ver cómo le dice todo a un médico Los achaques que tú tienes por teléfono Entonces estamos viendo Que la sanidad Se está amortizando los puestos de trabajo Nada más acaba la pandemia Se echó un montón de profesionales de la sanidad Y eso puede estar perjudicando Lo que es totalmente A la sanidad de cercanía A la prevención A saber médico de cabecera Qué es lo que tú tienes Y qué es lo que no tienes Pues no Te llaman por teléfono Te dicen que te van a mandar dos patillas Y aquí se acaba Lo que es la medicina preventiva Entonces son cosas Que nosotros Tenemos que estar en ella luchando Porque nos va la vida Nunca mejor dicho Yo creo que al final Vamos a conseguir Ya se reconoce Las parejas de hecho En el tema de la vida de edad Que no se reconocía Ya se reconoce Que no se le puede quitar El cuarenta y tanto por ciento Que hay que quitarle menos Para que la gente Puedan vivir Porque no es lógico Tú tienes un cónyuge Una pareja Y estás viviendo con ella Y estás cobrando una pensión Ahora se te mueve el cónyuge Tú tienes que seguir pagando El piso Porque lo mismo es que haya uno que dos Gastas la luz Lo mismo uno que dos El teléfono lo mismo uno que dos O sea Es un coste igual Está bien que te puedan quitar Un cinco, un diez por ciento ¿Cuándo más? Pero lo que no es lógico Que te quiten Hasta un cincuenta Que se ha quitado Las pensiones En España Y además mundialmente Se conoce Y se dice ese tema Si a la pobreza Se le pudiese poner rostro Era una mujer Y más de sesenta años O sea que está claro Entonces eso no lo podemos consentir Y en la página de sucesos Le contamos que la Guardia Civil de Utrera Ha desmantelado Una organización Dedicada al contrabando de tabaco Y ha detenido A sus diecisiete componentes Es el resultado De la operación Patrón 5 Que vienen realizando Los agentes Desde el pasado año El resultado De esta operación De esta fase final Se han incautado Diecisiete mil Cuatrocientas ochenta y siete Cajetillas De tabaco ilegal De distintas marcas Cien plantones Y setecientos gramos De cogollos de marihuana Doce mil trescientos cincuenta y cinco euros Y cuatro vehículos Esto se suma A lo incautado En el mes de diciembre En una primera fase De la operación Que suman en total Ascendiendo a un valor De ciento cuatro mil Cuatrocientos noventa y cinco euros Sin duda Un nuevo golpe A esta labor delictiva Y sobre todo En defensa De la salud pública Y les contamos también En la jornada de hoy Hablamos de empleo De algo tan importante Como el empleo El Colegio de las Salesianas Divino Salvador Acoge un curso Dedicado a mujeres Desempleadas Abrirles una puerta En lo personal Y en lo laboral Es el objetivo De esta iniciativa De la que van a poder Beneficiarse Hasta veinte alumnas La formadora De este curso Rocío Marchena Nos cuenta Todos los detalles Pues esta iniciativa Surge a través De la fundación De Anduri Que lo que hace Es subvencionar De manera económica Estos cursos Porque lo que se le abre Es una ventanita A estas mujeres Que están desempleadas O en riesgo De exclusión social Y en su situación Es un poquito complicada Sí, sobre todo En un principio El objetivo es Que ellas reciban formación Y aparte Que ellas también Descubran Lo bonito que es Darle un giro a su vida Y conectar Con su visión Con su sueño Que muchas Llegan al aula Pensando que no tienen Sueños que cumplir O mejor dicho O cree que no lo puede alcanzar Pues el curso Es auxiliar De la educación infantil Entonces todo lo que se le da Es formación Pues a través de eso Todo relacionado Con la educación infantil Y aparte Pues también Yo imparto De manera transversal Lo que es un programa De inteligencia emocional Este es el segundo año Donde ellas adquieren competencias Pues a nivel Intrapersonal Interpersonal Entonces cada semana Voy trabajando con ellas Competencias Y ellas lo que van desarrollando Es la inteligencia emocional Que es lo que la lleva Pues quizás Al éxito A ese crecimiento Donde ellas se empodera Ellas conocen Cuál es el valor suyo Retoman sus sueños Conectan Y la verdad que es auténtico Es muy revelador Es fundamental Tender una mano A mujeres en riesgo De exclusión social Ya sean por motivos Económicos O por motivos Sociales Circunstanciales Pues sí La verdad es que Llegan al aula Es verdad que no son Todas de riesgo De exclusión social Pero verdaderamente Llegan al aula Personas mujeres apagadas Que piensan que su vida Es lo que le está Aconteciendo en ese momento Entonces Ellas mismas No se dan la oportunidad De ir más allá Entonces yo lo que Mi objetivo es ese Que se empoderen Y vean la capacidad Que tienen Y sean conscientes De que pueden más De lo que ellas piensan Pues se desarrollan Durante 200 horas Empezamos el 10 de marzo Y terminamos el 27 de mayo Y son 200 horas La verdad que Ahí lo que se vive dentro La verdad Nuestra mejor Como yo digo Publicidad Son las alumnas Que están ahí Que tengo alumnas Que incluso Han decidido De tomar una decisión Drástica en su vida De formarse Hay muchas Hay muchas Que ya están trabajando En centros de educación infantil Y la que no decide Formarse en educación infantil Pues están haciendo otra cosa Y eso la verdad Que es súper importante Abre un camino Todo esto va a tener Como escenario El Colegio de la Salesiana Sí El Colegio de la Salesiana Es el que establece No su aula Abre las puertas De su casa Y la verdad Que estamos deseanditos De acoger Este año Pues a otras 20 mujeres Deseando De eso De darle un cambio A su vida Y de hacer ese apoyo Que tanto necesitan Las personas interesadas Las mujeres que estén interesadas En este curso ¿Cómo pueden inscribirse? Pues pueden inscribirse A través de la web del centro Que es www.utrera.salesianas.org Ahí tienen más información Y se pueden descargar Incluso la solicitud Y tienen que ir al centro Se abrió el plazo Este lunes 7 de febrero Hasta el 24 de febrero ¿Algún requisito Que tengan que cumplir? Pues el requisito Mira, tener edad mínima 16 años Ya no tiene límite de edad No tenemos límite Yo he tenido en mi aula Personas de 50 De 40 De 30 Vamos que la edad No es un requisito Que para nosotros Eso no es importante Y académicamente Pues que tengan La ESO mínimo Que tengan como requisito mínimo La ESO Y con ganas de eso De formarse De cambiar su vida A mí me llena muchísimo Cuando yo las veo el primer día Y las veo el último día Pues a mí me llenan el alma De tener la posibilidad Sobre todo De ellas dicen Que aprenden mucho conmigo Pero yo también les digo Que ellas son maestras mías También Entonces es un aprendizaje Es un aprendizaje Tú eres mi maestra Pero yo soy tu maestra Pero tú también eres maestra mía Somos maestros Y aprendices de todo esto Pues mira Simplemente dirígete A todas las que nos ven Y animalas a sumar A esta iniciativa Pues nada Pues si tenéis Esa cosita por dentro Que necesitéis dar un giro A vuestra vida Que no lo dudéis Que apuntaros Que tenéis Hay 20 posibilidades Así que quizás Una de ellas Pues sea la tuya Y a continuación En este informativo Vamos a hablarles De noticias Que tienen que ver Con la educación Con la cultura Con el flamenco Vamos a tener también La crónica deportiva Del fin de semana Pero antes Les damos los datos COVID de la jornada Después de la actualización Que ha ejecutado La Junta de Andalucía En la jornada De este lunes De nuevo Una subida De la tasa Tal y como Viene ocurriendo Después de cada fin de semana En este caso Se sitúa en los 256 casos Por cada 100.000 habitantes Utrera suma En este lunes 42 positivos Y 40 altas Lo que hace Que suba La tasa de contagios En nuestra ciudad No obstante La situación Se mantiene En los últimos días De forma lineal Y tendente A la baja Esperemos Que así siga Y en breve Tenemos mucha información Que contarles En este caso Comenzamos Hablándoles De educación El servicio De atención Individualizada Hora joven Suma Cación Centenar De consultas Se trata De un programa Puesto en marcha Por la delegación Local De educación Juventud E infancia Con el objetivo De facilitar Información A aquellos Alumnos Y familiares Que así Lo soliciten Desde el inicio Del curso Hasta la fecha Se ha implementado Este servicio En los institutos Ruiz Gijón Ponce de León José María Infantes Y Virgen De Consolación Con casi Un centenar De consultas Atendidas La temática Tratada Es variada Convivencia Educación Emocional Violencia De género Educación Afectivo Sexual Adicciones Respeto A la diversidad De género Y trastornos De la alimentación Entre otros Cada 15 días Un profesional De la pedagogía Acude a cada uno De los institutos Que así Lo hayan solicitado Y ofrece Atención Personalizada Promoviendo así El máximo desarrollo Personal Educativo Y social Más cosas Que contarles En estos breves En este caso Relacionado con Nuestras hermandades Los rocieros Utreranos Han celebrado Este sábado 36 años De hermandad Lo han hecho En un acto Fundacional Que se desarrolló En los salones Venecia Con buena participación Y un gran ambiente Romero En esta ocasión La hermandad Del rocío De Utrera Ha querido rendir Homenaje a su hermandad Madrina De los palacios Coincidiendo Con su cincuentenario Fundacional Antonio Manuel Romero Triguero Meggi Fue el encargado De glosar El homenaje El hermano mayor De la hermandad De los palacios Federico Maestre Agradeció este gesto Tras recibir Un cuadro Con la imagen Del sinpecao Utrerano De manos De su homónimo Joaquín Marrufo El presente Incluía Una placa Donde quedaba patente El afecto De su hermandad Ahijada Al acto Acudieron también Otros representantes De la hermandad De los palacios Y Villafranca Así como Los componentes De la comisión De su cincuenta Aniversario Utreranos Y palaciegos Rocieros Todos Disfrutaron De ratos De cantes Recuerdos Convivencias Y hermandad Y hermandad Y hoy es también Un día señalado En el ámbito Cofrade En este caso De manos De nuestras hermandades De penitencia Y es que hoy Se presentará A las ocho y media De la tarde En las instalaciones Del hospital De la santa resurrección El cartel Del viacrucis Que cada año Organiza El consejo De hermandades Y cofradías De Utrera En esta ocasión Estará protagonizado Por nuestro padre Jesús Nazareno Y el encargado De poner la imagen Será el Utrerano Pablo Anaya Esta tarde Asistiremos A esa puesta De largo Y mañana Se los contaremos Aquí en Info Utrera Más cosas Que contarles En la jornada De hoy Otra cita En este caso Flamenca Llega mañana A la capital hispalense El cantador Utrerano Rafael de Utrera Presentará su espectáculo En Capilla En el ciclo Los Jueves Flamencos De Cajasol Que en esta edición Se amplía Ocupando otros días De la semana En esta propuesta El cantador Aúna sus grandes pasiones La tauromaquia La copla El cante Para ello Estará acompañado De un gran elenco De músicos El Perla Y Carlos Aro A la guitarra Israel Katumba A la percusión Diego Montoya Juan Mateos Y Rafa Usero A las palmas Y coros Y además Contará con la colaboración Del artista plástico Francisco Pérez Valencia Y la bailadora Carmel Lozano Como artista invitada Intervederá La artista Laura Galledo Aún pueden Conseguir Su entrada Y ahora Nos vamos A publicidad Unos instantes Pero volvemos Contándoles Mucha más actualidad Local Y con la crónica deportiva Del fin de semana En Telecable Andalucía Te ayudamos a conectarte Puedes llevarte tu fibra De un giga A 16,90 euros Incluso acercarte A tus seres queridos De forma ilimitada O ver tus películas Y series favoritas Desde 4 euros al mes Pero lo más importante Para nosotros Es hacerte sentir Como en casa Visítanos En telecableandalucía Punto com Conectarse Está al alcance De todos Para qué inventar En Mesón Juanlu Encontrarás Buena comida En un buen lugar Sin más Pescados Carnes Y postres De calidad Mesón Juanlu En el polígono El torno Ronda los torneros 28 Apiosalones Terraza Aparcamientos Y ambiente familiar Para qué inventar Mesón Juanlu Calidad Sin más Eres También Cuando Son Con Son 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 Sometimes En la calle Fuentevieja número 11 de Utrera podemos encontrar la confitería Segovia con más de 30 años creando exquisitos dulces y tartas. Nuestra fabricación artesanal avala nuestra experiencia. Les invitamos a visitar nuestra cafetería para poder disfrutar de desayunos y meriendas. Segovia, una confitería con personalidad propia. Seguimos contándoles la actualidad local dejando atrás un fin de semana intenso desde un punto de vista deportivo. Muy reñido fue el encuentro que enfrentó al Club Deportivo Utrera con el Antoniano de Lebrija, el ex equipo del actual entrenador del Club Deportivo Utrera que se enfrentó a los locales. Como decíamos en un encuentro donde los de Utrera dominaron el partido pero no consiguieron doblegar al visitante. Resultado 0-0 y suma silla al combinado local tres jornadas sin ganar. Intentará revertir esta situación el próximo fin de semana, el día 20, frente al Jerez. Después del encuentro, el entrenador del Club Deportivo Utrera, Francisco Cordero, hizo balance de la jornada. No entraba a lo mejor empatar hoy, pero bueno, es verdad que nos hemos encontrado un Antoniano muy muy diferente, que ha competido bastante bien, que han estado en el campo muy bien plantados. Y nosotros a lo mejor hemos, hasta incluso línea de fondo dentro del área, no hemos decidido bien, no hemos ejecutado bien, han entrado bien los medias puntas, los extremos. Hemos tenido muchísimos acercamientos, pero no hemos estado en la definición muy acertados y aparte pues no hemos tenido, aunque sí he visto al equipo diferente, he tenido un poco más fluido a la hora de circular. Ellos están bastante hundidos, pero han defendido como jabato y nada, tenemos que dar enhorabuena, tener tranquilidad, que seguimos teniendo opciones y es lo que estamos buscando. Tenemos que tener muchísima tranquilidad, darle normalidad a que estas cosas ocurren, que hay baches dentro de lo que es la competición. Y yo he visto en mi equipo que ha luchado hasta el final, que ha trabajado muchísimo para intentar llevarse los tres puntos, arriesgando en exceso, que incluso hemos podido perder el partido con esas contras tan peligrosas. Pero no se le puede pedir otra cosa al equipo, seguir trabajando, que llegue otra vez esa fluidez y esa claridad de ideas en tres cuartos de campo, que quizás hayamos perdido un poco. Pero bueno, esperar que todo el mundo se ponga bien y a seguir trabajando, no queda otra. Es que tenemos que darle normalidad a este tipo de cosas y sobre todo tener tranquilidad, tener tranquilidad que estamos en una situación que yo creo que todos hubiéramos firmado al principio de temporada y somos muy conscientes de que el equipo quiere conseguirlo y se parte el alma en cada partido. Yo creo que eso está ahí. Tendemos que estar un poquito más acertado en la próxima y que también tenemos enfrente a un equipo que ha cambiado muchísimo. Son momentos y lo único que no nos tenemos que entrar en una depresión porque es que esto ocurre y los futbolistas no son máquinas. Y en algún momento siempre hay pequeños baches que tenemos que ir solventando lo mejor posible, intentar recuperar la senda de la victoria y seguir trabajando. Es que no nos queda otra. Bueno, nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Somos conscientes de que tendremos que estar peleando hasta el final de temporada, que esto era muy largo, por eso necesitamos el apoyo de todo el mundo, tanto en las buenas como en las malas. Y ahora mismo estamos pasando este pequeño bache de resultados que yo creo que debemos estar más unidos que nunca para intentar conseguir el objetivo. Es que fácil no va a ser nunca. Y sí que es cierto que nos hemos visto en una situación muy bonita, que a lo mejor al principio no nos lo esperábamos, pero no hay que quitarle mérito a lo que está haciendo el equipo y ahora es cuando hay que apoyar más. Ahora es cuando hay que estar más con los jugadores, con el club que está haciendo un esfuerzo enorme para conseguir algo histórico. Y sabíamos que esto puede ocurrir. Utrera ha vuelto a ser este fin de semana la capital del deporte base. La ciudad ha sido la sede de la novena edición de la Copa COVA, que organiza la cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, con el objetivo de fomentar los hábitos saludables entre niños y niñas de 10 y 11 años. En esta ocasión ha tenido como escenarios el Estadio Municipal San Juan Bosco y el pabellón cronista deportivo Pepe Álvarez, por donde han pasado 16 equipos de fútbol mixto, 8 de baloncesto masculino y 8 de baloncesto femenino. Tras una intensa jornada de partidos, se dieron a conocer los tres equipos ganadores de cada categoría deportiva, que participarán en la fase final como representantes de Sevilla. La Escuela de Fútbol de Utrera se proclamó campeona en fútbol mixto. El Club Baloncesto Gelbes lo hizo en baloncesto masculino y el Club Náutico Sevilla en baloncesto femenino. Utrera, además de ser la sede provincial, estará presente en el torneo en Sevilla, participará con cuatro equipos alevines masculinos y femeninos de fútbol y baloncesto. De forma paralela, en esta jornada de encuentros tuvieron también lugar varias conferencias donde profesionales de la psicología y la nutrición ofrecieron información esencial para seguir educando en una vida sana. La Copa-Coba es una competición de federación que organiza una empresa privada por provincia y van ocho equipos masculinos y ocho equipos femeninos, los cuales juegan entre ellos para alcanzar la final y el ganador o el campeón de ambos sesos da plaza para jugar la regional, que es en Andalucía, con los campeones de Córdoba, Almería, Málaga y demás. Y juegan equipos de toda la provincia. Sí, que es una, además de las competiciones federadas, pues todos los años se organiza y con mucha ilusión, esta es la tercera vez que viene a Utrera, hemos conseguido que vuelvan otra vez por tercer año a Utrera y la verdad es que hay 200 niños jugando entre niños y niñas y es una alegría tenerlos aquí. Tenemos dos equipos, tenemos un equipo en masculino y un equipo en femenino, ¿sabes? Entonces, juegan, están jugando, juegan cuartos de final con Betis y cuartos de final con Alcalá. La competición se ha empezado a desarrollar desde las nueve de la mañana, estaremos hasta las tres de la tarde, jugarán todos los equipos prácticamente entre todos, casi nunca y ni incidencias ni nada. Bueno, de hecho, no hay incidencias casi nunca y nada, tenemos ahí colaboradores, hay fisio, médicos, estamos previstos de todo el material por si ocurriera algo y tenemos, bueno, los patrocinadores y demás que están aportando voluntarios, médicos, en fin, de todo un poco. Por ejemplo, vienen estas dos hermanas, ESIJA, Escuela Real Betis de Espartina, Alcalá, PGE Alcalá también, viene Náutico de Sevilla, vienen un total de 16 equipos. Hay una charla sobre la nutrición y dietética en el deporte para que los niños desde pequeños tomen buenos hábitos a la hora de comer. Sobre nuestro club, pues nada, como ya sabéis, hicimos el otro día, hace poco, las elecciones y salió una nueva junta directiva, en la cual yo, como presidente, soy la cabeza visible y tenemos un total de 18 equipos que están compitiendo cada uno en su categoría, de los cuales dos tenemos aquí en la Copa Copa y tenemos dos equipos referencia, que son el senio masculino y el senio femenino, los cuales estamos muy orgullosos. Sí, sí, nosotros siempre optamos a que venga aquí a Utrera porque es una fiesta del deporte, del baloncesto y del fútbol, entonces siempre optamos. Nosotros cada vez que salen las opciones de pedirlas, pues a través del ayuntamiento se solicita y entre los dos hacemos el máximo esfuerzo para traerlas aquí. Así nos hablaba Javier Maqueda, el presidente del club baloncesto Utrera, dejando patente la importancia que tiene esta jornada y sobre todo esa educación en la salud, en los hábitos saludables. Y nosotros nos vamos pero antes, les adelantamos el pronóstico del tiempo para los próximos días. Dejamos atrás un fin de semana en el que entró un frente algo debilitado que ha dejado algunas gotas en la ciudad. Comenzamos la nueva semana bajo el dominio del anticiclón que continuaremos, por tanto, sin lluvias. No se esperan precipitaciones, tal y como han formado también a través de las redes sociales la página Utrera, la mete Utrera. En cuanto a las temperaturas, para lo que resta de jornada, hoy en Utrera tendremos una mínima de 10 grados y una máxima que se situará en los 18 grados. Cielos parcialmente nubosos y viento flojo de dirección noroeste. Mañana martes tendremos temperaturas en ligero ascenso de las máximas hasta los 20 grados y mínimas que se situarán en 4 grados. Podrán aparecer algunas nubes dispersas y el viento será flojo de dirección nordeste. Para el miércoles descenso ligero de temperaturas hasta los 19 grados de máxima y la mínima se situará en los 3 grados. Los cielos estarán más algo más cubiertos y el viento continuará flojo. Con este pronóstico nos despedimos con este repaso de la actualidad local emplazándoles mañanas a una nueva cita aquí en Telecable a la una y media. Nos vemos en InfoUtrera.